No hay cargas, va a estar frío. Pues ya estamos, amigos. Va el capitán, el capitán Churela. Tiene que hacer buena maniobra porque lleva a la mamatei. Por el nombre de Dios. Usted mamatei a la hora de algo o la tirase a la parte de uno y a los otro. Solo lancen a la parte de nosotros y dejen. ¿Cómo? A los que confiamos en Dios estamos seguros. Sí mamatei. Te la da la máquina Churela. Ahí está, ahí está. Todo pero el morro sube. Todo pero el morro. Todo pero el morro. Todo pero el morro. Está seco. No, pero aquí está bien para que el capitán esté... Estar jugando en la bola, fíjate. Ahí era ya por la canaleta, Dima. Me cayeron como si me iban a salir los tumbos. Desde ayer se le dio el cambio al tumbo. Sí, pero ya en ayer estaba grande. Dije yo, me hubiera venido con el marinillo. Dije yo, ¿por qué? Es seco. Se le va a regresar, regresátele. Se le va a regresar porque... Ahorita va a quedar mi niño, no. Regresásele, mi niño. Regresásele. ¿Verdad? Regresále, mi niño. ¡Galusem cor подумo! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ya pasamos ya Ya pasamos, Mati Ya pasamos, Mati Le va a echar agua el marinillo Hay muchos que preguntan por qué le echamos agua a la lancha Porque fíjense que cuando tenemos dinero de no ir a la pesca Se encaramos, le echan arena Hay que echarle agua para que la arena baje para allá Para atrás, donde va el capitán Churela Por ahí baja la arena Ahí ese es el tapón Este es el tapón Ahorita donde acelero El agua corre para acá y sale por ahí Muchos preguntaban eso Si el motor le queda así Si el agua le mete Ahí sí Pero si uno le queda parado O vas despacito Si Pero el agua es de la media El agua es de alto Comienzan a checar la lancha ya sola Así es, amigos Hay muchas cosas que hay que aprender Porque la vez pasada me preguntaban Ahí a mí, a mí una persona Que no saben de algo de pesca Pero poco a poco se va aprendiendo Señores Poco a poco Con el taxi pesca se va aprendiendo Se van aprendiendo las cosas Con todo Con todo Para afuera Apareció el castigador Que castiga Que te trajiste a mamatea el castigador Vos te la trajiste Así que señores Con todos los porochos Los porochos Ya ahorita El sol saliendo Chulada Como está la mañana Te voy a cantar algo que dice Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Y hay por siempre Días de tu carita palmera Te las cantamos En carita palmera Vamos a la pesquita Con mamatea allí Y a los capitales y marinillos Solo agarrarán los atuncitos Vamos con todo Para al mar Vamos con todo Para al mar Aunque sea un atuncito Quiere agarrar Mamate Que agarrarán los atuncitos Ya queremos atunes Ya queremos bonitas Aunque sea unas 15 bonitas Pero queremos bonitas Así que hay que darle gracias Siempre a Dios señores Por esta belleza Que él ha dejado Esta lagunita Que dice el marinillo Tenemos la ventaja Que podemos andar En este Un poquito De agua En estas toneladas De agua señores Podemos Observar Arriba El cielo Como está Así que No lo vaya Ojalá No lo vaya Mariar Mamatea Porque no ahí Se les pertene No lo vaya Mariar Mamatea No lo vaya 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 ¿Qué dice? Como si es caballo Brinca No, me todo ¿Qué te da con dolor de espalda? No, no lo vaya 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 Bien, así brinca Si No lo vaya Si Pero no lo vaya Para ir Aún no es un ratito Ya no es un ratito No lo vaya Aún mora La que uno corre El pescador Si se gana la vida El pescador El pescador Si se gana la vida ¿Cuándo hay época de visitar? ¿Dónde hemos ido? ¿Nosotros nunca hemos ido? No. ¿A mar afuera? No, no. Una vez me llevó mi hijo mayor, pero de nada. No, no. No, no iba muy lejos. Ahí se ve el movimiento de pescado. ¿Cómo me dijo? Ahí se ve el movimiento de pescado. Yo pule aquí para afuera. Te paso cámaras ahí. Bueno amigos, gracias por sintonizar nuestros videos. Cuídense. Bendiciones. Siempre sigan estos videos. Vamos a ver cómo los va con Mamatay en alta mar. Con los bonitas. No. 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 No.